Música Los pingüinos se refrescan, todos los pingüinos nacen sur, en el sur, tienen color norte y en el sur, en el sur, ellos se divierten más fresquenos, todos los pingüinos nacen sur, una hora gigantesca, en el sur, todos los pingüinos nacen sur, en el sur, todos los pingüinos nacen sur, en el sur, en el sur.